Tenemos nuevos mangas. ¿Qué onda, Taku Banda? Yo soy Isamari y el día de hoy les voy a mostrar tres mangas que Planeta de México me hizo el favor de enviarme para que los cheque con todos ustedes. Tenemos por aquí el primer amor. No conozco esta historia, pero sí conozco a su autora, ya que en sus inicios fue bastante conocida, bastante popular por realizar doujinshis de Haikyuu. ¿Se les hacen conocidos estos personajes? Sí, justo ellos son. Les estaría mintiendo si no les digo que esa fue la principal razón por la cual quise leer este manga. Y bueno, la segunda razón es que ya saben que amo el BL y sí, cualquier BL que se me ponga en mi camino va a ser bien recibido. También llegó el primer tomo de Josei, el tigre y los peces. Debo decirles que esta historia la conozco porque en el 2020 se estrenó una película y qué película tan más preciosa, dolorosa, preciosa. Esta película se basó de la novela ligera escrita por Tanabe y después se realizó esta adaptación al manga. Ya nada más como dato extra, también en Corea del Sur le realizaron una adaptación a una película a esta historia. Que fue protagonizada por Nan Yu Hyuk. Y sí, la verdad es que es una adaptación bastante buena. Así que sí, ya me conozco esta historia bastante bien. Pero no quería dejar de descubrirla en el formato del manga porque además ven estas ilustraciones son preciosas. El último tomo que llegó fue Blue Lock. No conozco esta historia, pero he escuchado muchísimo de ella. Primero porque su autor Kenoshiro es el mismo autor de Yagan. Mientras que Nomura, el ilustrador, fue asistente de Isayama, el autor de Shingeki no Kyojin, quien recomendó muchísimo esta historia. Además, ahora mismo con la fiebre de Qatar, este manga está muy sonado, dado que Adidas y el equipo nacional de Japón han decidido colaborar con este manga para darle un vistazo y una promoción muy genial al equipo japonés. Y para acabarla de rematar, el próximo 8 de octubre, este manga va a estrenar su anime que va a estar disponible en Crunchyroll. ¿Qué les parecieron estos mangas? ¿Cuál les llama más la atención y cuál es el primero que quieren ver reseñado en el canal? Yo por ahora me voy a despedir de todos ustedes, pero les recuerdo que en la cajita de información está el link a mi Twitter y a mi Instagram, donde me gusta platicar con todos ustedes. Cuídense mucho y ya nos estamos viendo en otro video.